Ha habido, lo conversábamos con Samuel, una caída de la economía china que aparentemente está causando un remesón, quiero decir, fuerte en otros países, claro, cuando esos países se refirían a lo demás le da pulmonía. Hablamos con José Rafael Vilar, que es especialista en la materia, que escribe, que tengo el gusto de recibir sus opiniones y lo que escriben los periódicos y las opiniones que da, las entrevistas que hace, y me pareció que es una persona ideal para entrevistarlos. Escuchemos lo que habla sobre la crisis china. Dale. Se ha encendido prácticamente una alarma a nivel mundial por el tema de la crisis de Brasil y China. ¿Nos podría decir el análisis sobre cuál realmente es el impacto que va a se va a sufrir a nivel mundial en las diferentes economías? Bueno, muy simple es reducirlo Brasil y China. Es un fenómeno mucho más grande. Si vamos a ver, hay en este momento un reflujo de capitales hacia las economías, ya vemos, desarrolladas, sobre todo Estados Unidos, en el cual los capitales que habían venido a invertirse en los países emergentes, están volviendo a Estados Unidos principalmente y en segunda medida están volviendo también a Europa con la recuperación. Es un ciclo que se repite cada X años en los cuales los capitales, cuando hay una situación de desaceleración o crisis en los países desarrollados, pues vienen a los países emergentes y vuelven a regresar cuando se recupera la economía. El caso de China es un caso particular en este momento. China es una economía que trabajó durante todos los años después de las transformaciones de evidencia opinión y continuamente, continuo, trabajó sobre un capitalismo de Estado y a su vez con procesos en los cuales se desarrollaron una gran cantidad de una masa urbana, a diferencia de la anterior, de la época de la revolución cultural y anteriores, en la cual era básicamente rural, se desarrolló una gran clase urbana, una clase media, en la cual la bolsa, se ha convertido en China, no solo en un movimiento de capitales de grandes empresas, sino en un gran inversor de estas pequeñas capitalistas, vamos a llamarlo así, de la clase media. Por lo tanto, los mayores inversores, la mayor cantidad de inversores en China es las clases, digamos, clase media. Trabajadores, obreros, pequeños comerciantes, a diferencia de la mayoría de los otros países que los jugadores de bolsa son las grandes empresas. Esto llevó a un fenómeno muy interesante en el caso de China, en el cual empezó a crearse una burbuja. Una burbuja, en el caso de la bolsa, hay varias, hay también la burbuja inmobiliaria, en China los costos inmobiliarios se han disparado, pero en el caso de la bolsa, la bolsa empezó a crecer el 150% desde finales del año pasado y en junio de este año estaba sobrevalorada. Es un ciclo normal, cuando una cosa se sobrevalora, sobre todo en el caso de la bolsa, tenemos el crack del 29, que fue similar también a la bolsa, empieza a bajar porque la gente empieza a vender sus acciones. Entonces muchos pequeños accionistas vendiendo muchas acciones lleva a lo que ha pasado. La bolsa de China empezó a perder continuamente, se redujo en un 30% a la bolsa de Shanghai en menos de dos semanas. El gobierno ha tenido que intervenir poderosamente, el gobierno chino. Pero esto es a su vez reflejo de otro gran problema, mucho más grande, que ahí nos va a afectar y nos vamos a casar con los emergentes. Y es el problema de que China empieza a desacelerarse. China crece como el gran exportador. China produce cualquier cosa. ¿Qué era lo fundamental en este gran crecimiento del modelo económico chino? En primer lugar, una masa grande, obrera, que cada vez se especializaba más, aunque sin llegar al nivel de especializaciones en otros países, pero que cada vez se iba acercando más. Y en este momento podemos considerar que son los grandes industriales a nivel mundial, tamaño, y que a su vez era muy barato. Una mano de obra muy barata. Eso permitía que los productos chinos pudieran exportarse con una calidad aceptable, y en algunos casos muy buena, se pudiera exportar a todo el mundo y a su vez necesitara materias primas de todo el mundo. Esto es un ciclo que como ve uno alimenta al otro. Al exportar todos esos productos, llega un momento en que la misma clase trabajadora china, empieza a reclamar, y como una forma lógica de contener situaciones críticas, se empieza a subir los salarios, y empiezan a entrar en una fase de consumo. Empiezan a consumir, se empieza a exportar menos, se sigue produciendo, pero a su vez los grandes compradores del exterior, estamos hablando de los países desarrollados, están en crisis, empiezan a comprar menos de China, China empieza a importar menos materias primas, pero a su vez exporta menos también porque hay también más consumo interno. Empieza esta masa que estaba invirtiendo, que tiene más capacidad adquisitiva, pero está invirtiendo la bolsa en pequeñas inversiones, empieza a encontrarse en una situación, el país de bajar su crecimiento, China llegó a tener hasta un 12% de crecimiento, ahora está entre un 7% y un 6%, cerca de 7%, entonces por lo tanto empieza la desaceleración de China. Esta desaceleración hacia adentro es muy importante porque la burbuja explota, no sabemos hasta dónde va a llegar, se dijo al inicio que iba a arrastrar a toda la economía mundial, sin embargo ha pasado en el último tiempo de que las bolsas europeas, las bolsas americanas, que tuvieron un bajón inicial, se han vuelto a estabilizar, han tenido incluso ganancias, mientras la de China, sí jalando la resta de las asiáticas, que son muy interdependientes de la colonia china, siguen todavía en una situación de crisis. Esperemos que no sea una crisis permanente para China, porque afecta a ellos y nos afecta a los países en proceso de desarrollo, pero... Precisamente usted se preguntará por qué hablamos y le damos tanto tiempo a China, por esto que afecta a los países en vía o en proceso de desarrollo. Obviamente teníamos que preguntarle a José Rafael, el caso boliviano, cuánto se ve afectado con esto, porque nosotros tenemos que preocuparnos lo nuestro y como digo, un refrio, allá es una pulmonía acá, o por lo menos se decía, se creía, miren ustedes cómo se va desmitificando esto, se creía que si la China le iba mal, el efecto dominó iba a ser grande y resulta que no fue tanto, no fue tanto. Ahora, gallos para inflar sus números y después resulta que si hubieran sido tan sólidos los números, y algún día lo vamos a invitar a José Rafael aquí para hablar con él, si hubieran sido tan sólidos esos números, una caída sí hubiera arrastrado lo demás, pero él habla de burbuja, ¿y qué es burbuja? Es inflarlo, es inflarlo, 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 llenarlo de aire simplemente y en términos reales parece que no es mucho. Pero ponela la nota siguiente, en el caso de Bolivia con respecto a los vecinos y la crisis brasilera que se vino, que también la hablamos con Samuel, es decir, aquí hay señales que no son muy buenas, ponela la nota. Realmente, ¿cuánto pueden afectar estas crisis a Bolivia y a mí? En el caso de Bolivia, vamos a ir un poco a los vecinos, en el caso de Brasil y en el caso de Argentina eran grandes exportadores hacia China, esas exportaciones han reducido. En el caso de Brasil eran minerales, hierro, etc. En el caso de Argentina era más tema de alimento, han reducido las exportaciones. Por otro lado, en el caso de Argentina, al igual que de Venezuela, los chinos eran grandes financiadores, es decir, como país a través de empréstitos, bueno, en el caso de Argentina que no puede solicitar préstamos internacionales por todo el problema que ha tenido en las últimas décadas, pues China era la gran salvación, era el gran inversor, pero el gran inversor hay que pagarlo, y difícil que haya una quinta. Pues esos dos factores van afectando, nos van afectando a nosotros, si tienen menos capacidad de pago, pues por lo tanto es probable que tengan menos posibilidad de comprarnos producto. Nosotros además, en muchos casos, somos complementarios de las economías de los dos países, estoy hablando sobre todo del tema agrícola. Y nuestro gran factor de exportación, tanto para Brasil como para Argentina, es el tema del gas. Aquí entra otro factor, el tema del gas, los precios están regidos por contrato, bajan en el caso de Brasil, seis meses después, porque es una bolsa de productos y divisas que es la que permite revalorar el precio. En el caso de Argentina son revisiones en distintas etapas fijadas por contrato, pero llega un momento que les es más barato a estos países la importación de gas licuado, el LNG, y relicuarlo que traerlo desde Bolivia. El ejemplo más claro es que el famoso gasoducto argentino nunca se ha terminado, ni se ha empezado. Y no se ha empezado ninguna ampliación del gasoducto Brasil. Por lo tanto, nos reduce por un lado los ingresos, porque bajan los precios según los convenios. En una posible renegociación nos puede afectar mucho más, porque puede incluso cambiar los parámetros para establecer el precio. Pero a su vez, si el gas boliviano es alto, el precio, deja de ser atractivo comprarlo. Súmale eso a que nuestras economías, nuestras exportaciones no son complementarias, son similares, no nos van a comprar productos agrícolas, etc. Nos afecta bastante. ¿Esto da señal a, como ya se venía viniendo, el déficit comercial, que va a crecer mucho más en consecuencia de esto? Bueno, en este momento no hay un déficit real, porque el valor de las exportaciones de gas suplen cualquier déficit. Desgasificándolo con el MERCOSUR hay una diferencia abismal, hay un déficit muy grande fuera del gas. Impecable, impecable. Vamos a ir al corte y cuando volvemos, vamos a hablar con el doctor Johnny Melgar Castedo precisamente sobre el tema de MERCOSUR. Dale. Dale. Dale.